Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, lo prometido es deuda, así que vamos a meter un dinosaurio en tu casa, en tu barrio, como lo mostramos ayer en ese pequeño demo, que en realidad tiene una historia previa, que es que yo hice un vivo ayer, que tuvo mucha televidente, pero no tuvo ninguno que me oyó porque tenía el micrófono apagado. Vivo que lo saqué de circulación porque en realidad no se escucha nada explicando cómo fue que hice ese video. Ayer se era Día de Reyes y yo quería celebrar con ustedes que llegué a los mil suscriptores. También comentaba ayer que obviamente YouTube no me mandó ninguna placa, pero yo me imprimí la mía, acá está, pueden verla. En cualquier momento la pego con un YouTuber profesional, la colgo en la pared, pero sinceramente quiero darles a ustedes las gracias por bancarme y por estar ahí, porque además cada suscriptor, cada like que recibo, me alienta a seguir haciendo tutoriales, lo agradezco de corazón, y vamos ya a poner dinosaurios en tu barrio, después de la presentación. Bueno, vamos directamente al tuto. Para hacer este video necesitamos dos cosas. Necesitamos tres, cada like, necesitamos también un dinosaurio, como este por ejemplo, dinosaurio que se consigue en YouTube, busquen, pongan este dinosaurio con pantalla verde, o con croma, dinosaurio con croma, y ahí lo tienen. Y también necesitamos una foto de un perfil barrial. Esto exactamente es enfrente de mi casa. O sea, estoy desde la vereda de mi casa, sacando donde están estos edificios. Ustedes ya vieron en el pequeño demo cómo queda esto. Lo voy a hacer rápido, como el demo, pero piensen que si tienen paciencia, se puede hacer mucho mejor. Es conveniente, y diría fundamental, insertar una pista. Vamos a ver cómo se inserta una pista. Botón derecho del mouse, de este lado de la barra, insertar pista. Acá nos dice si queremos una pista de video, una pista de audio, o ambas. En este caso solamente de video. Porque lo que vamos a hacer es un sanguchito entre dos fotos del perfil de la ciudad, y en el medio el dinosaurio. Esta foto sería el pan de arriba, el dinosaurio sería la salchicha, y el hot dog lo tenemos con este pancito que también iría abajo. Entonces, vamos a bajarlo. Vamos a llevarlo a 7 segundos para que sea un poquito más ameno. Vamos a insertar un efecto. Botón derecho, en este caso, como es un efecto que está en favoritos, elegimos transformación. Y vamos a aumentar el tamaño hasta que nos ocupe toda la pantalla. Ahí. Podemos hacer es bajarlo un poco. Hacemos desaparecer el techito del auto que estaba acá abajo. Ven, este techito desaparece. Con lo cual nos baja un poco el horizonte, y nos va a permitir ver un poquito más del dinosaurio. Y esta foto ya ampliada, ya corregida, ya puesta donde nosotros queremos, le vamos a dar botón derecho, copiar, y vamos a pegarla, pero tenemos que pegarla, es el pan de arriba, el hot dog. Acá. En el medio vamos a poner a nuestro dinosaurio. Uy, sobra video. No importa. Vamos a... Tiene audio, lo voy a silenciar por ahora. Claro, acá no se ve el dinosaurio. Si yo... Permito que no se vea el pan de arriba, ahí se ve. Vuelvo a clicar. Nosotros para este efecto, porque efecto es el resultante, vamos a hacer una herramienta maravillosa, que es la rotoscopía. La rotoscopía... Es un invento que... Creo que viene del dibujito animado, no sé si se inventó especialmente en Hollywood, pero lo usaba Walt Disney para que, con un fondo fijo, los personajes, que eran los que se movían, mejor dicho, para que los dibujantes tuvieran que trabajar en cada cuadro, solamente con los personajes que se mueven. Porque si no, tenían que hacer todo el dibujo de nuevo, cada vez. Y eso era mucho más trabajo. Entonces, dejaron el fondo fijo, que en este caso, es... esta... esta... este paisaje. Que puede ser una llanura, puede ser lo que ustedes quieran. Ustedes, fíjense, que el dinosaurio proyecta sombra. Si yo tuviese una... una llanura, acá, eh... vamos a trabajar después con el efecto croma. Cuando yo lo recorte y saque el verde, podría dar la sensación de que va caminando por la llanura, inclusive proyectando sombra, porque está bastante bueno, este... este... croma. Insisto, búsquenlo en YouTube, se lo bajan. hay miles, eh... Es más, pueden usar un tigre, pueden usar un cocodrilo, un pajarito. Y no sigo porque... Es muy grande un planeta que choca, lo que sea, un cañón, algo bélico. La idea es explicarles cómo se usa la rotoscopía, para qué sirve, y que despierte la imaginación. Ustedes, cómo la aplicarían. Bien, vamos a el lío. Vamos al video de acá, vamos a buscar efectos, y vamos a poner rotoscopía. Ahí nos van a aparecer dos efectos de rotoscopía. Uno común, te dice rotoscopía, y otro te dice máscara, rotoscopía. A este efecto, a los efectos de lo que vamos a hacer ahora, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque es un cuadro físico lo que está en el fondo. Entonces nosotros vamos a definir solamente una suaveza el perfil, y así va a quedar. Si se mueve, por ejemplo, nos conviene usar el que dice máscara rotoscopía, porque así a lo largo del video, lo podemos ir corrigiendo, y eso nos genera automáticamente fotogramas clave, para no tener que trabajar tanto en la edición. Bajamos, en este caso, a rotoscopía, y automáticamente nos sale este cartel amarillo, que cuando yo acerco el cursor, desaparece, cuando acá no desaparece. Yo creo que lo que tengo que hacer ahora, es recortar el perfil de la ciudad. ¿Cómo? Y lo mejor posible. Para Helio, primero voy a ir, teniendo esta pantalla, que estoy en efectos, podría estar en edición, pero me gusta más, porque es más grande acá la pantalla, igual si no, la podemos agrandar aún más. Y lo que vamos a hacer, es apretar la tecla control, y con la ruedita del mouse, girándola hacia mí, achico un poquito la imagen. Esto es simplemente, para que podamos ver, los bordes de esta imagen. Obviamente, el tamaño sigue estando inalterado, para la edición, y para el posterior, renderizado. ¿Saco? ¿Qué dice ahí en amarillito? Clic para agregar puntos, clic derecho para cerrar la forma. ¿Vamos a agregar puntos? Entonces vamos a empezar de afuera, por eso lo achiqué, y acá empezamos a recortar. En realidad esto es como si fuera, una tijera. Empezamos mal, porque el ramo es feo, vamos a borrar, o bueno, si quiere empezar de nuevo, ruedita para atrás del mouse, o el nunca bien ponderado, control Z, lo que hice. Ahí está. Vamos de nuevo. Vamos a borrarla, copiar. No sé por qué no me está reconociendo mi clic. Ahora sí. Y vamos. Por acá. Esta línea de puntos y rayas, me estamos marcando el recorte, por donde yo lo voy a hacer. Fíjense que esta foto tiene cables que pasan. Eso va a darle imperfección a un pulista de los efectos especiales. Es decir, Spielberg me echaría a los dos minutos de ver este trabajo. Que si ustedes miran el demo que yo les dejé, tiene millones de efectos, porque a los fines prácticos, ayer estaba, recuerden que estaba haciendo un vivo, había que hacerlo rápido, más o menos como lo estoy haciendo ahora. Pero para no acelerar la postproducción de esta parte del video, lo voy a hacer rápido igual. Ustedes háganlo con prolijidad. Piensen siempre que para muchos de los efectos que vemos a diario en cine y en televisión, no hace falta más tecnología que la que ustedes probablemente tengan. ¡Apa! Sí, no hace mucho más falta. Lo que sí hace falta es tiempo para que los efectos se vean bien, porque tiene todavía mucho de artesanal esta cuestión. Este fondo lo elegí porque va a ser más fácil que algo demasiado irregular. Imagínense que quiero recortar arriba de una copa de un árbol. Es más, esta foto no es de ahora. La saqué en invierno. Que los árboles no están sin hojas. Bueno, bajamos acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Y vamos para acá. Ahora salimos del cuadro, damos toda la vuelta por afuera y como se acuerdan con lo que decía el cartel amarillo, con el botón derecho del mouse cierra. Me quedó el cielo y abajo me quedó el dinosaurio. Ahora lo que tenemos que hacer es que el dinosaurio sea transparente porque yo acá donde hay verde quiero que se vea el pancito de abajo del hot dog, del pancho, como decimos en la Argentina. Entonces para eso vamos a señalar a nuestro dinosaurio vamos a elegir el efecto croma CHRO CHRoma y vamos a elegir el avancer vamos a buscar el goterito este que está acá y lo vamos a este a mostrar. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo veo que está el dinosaurio por delante del recorte. Ustedes se fijan acá hay recorte y acá se tendría que ver dinosaurio porque en en el efecto o mejor dicho en la herramienta de rotoscopía tenemos que invertirla y ahí nos queda atrás el dinosaurio nos queda atrás del este del perfil que recortamos. Tan simple como esto para darle movimiento vamos porque en realidad pobrecito el dinosaurio por eso se extinguieron camina en el mismo lugar todo el tiempo está caminando en el mismo lugar vamos a darle vamos a dejarlo caminar para ello vamos a agregarle un nuevo efecto al croma del dinosaurio insertar un efecto transformación lo primero que vamos a hacer es subirlo para que se vea un poquito más y lo vamos a llevar hacia la izquierda este es el fotograma el primer fotograma este fotograma y ahora vamos a ir al último fotograma vamos a agregarlo fotograma clave otra vez control redita y lo vamos a llevar ahí que quede la colita afuera así de esta manera simple y sencilla falta el ruido claro con ruido es otra cosa está bien para haberlo hecho en dos minutos o en cinco pero yo una vez que lo renderice lo que le haría sería como pequeños saltos a la imagen ¿ustedes recuerdan el Jurassic Park cuando cuando se escuchaba como unos pasos del tiranosaurio rex y había un vaso de agua que movía que tenía ondas bueno hacer algo parecido con la imagen para que todavía un poquito más de sensación de que la cámara se mueve por cada paso que está dando por ejemplo se podría hacer eso ¿qué otro consejo doy? trabajenlo mucho sean artesanos sean obsesivos con esto si esto es para este video es para enseñar básicamente usar la herramienta ahora si van a trabajar para un tercero o para ustedes mismos que van a presentar esto en un concurso háganlo prolijo y obsesivamente pierdan tiempo hay que tener tiempo que es el capital más caro que existe por eso muchas veces cuando vemos en películas de Hollywood millonarias que nos enteramos que costaron 200 millones de dólares hacerlas en realidad lo que este ocurre es que tenía una fecha de estreno programada y a veces los efectos salen más o menos creo que la última película de Flash fue cuestionada precisamente por eso bueno nada más no os quiero aburrir me estoy despidiendo y veo si lo corrigo poco y no más el chino directamente lo renderizo así para que vean de ese modo este tema suerte con sus dinosaurios no asusten a los chicos y nos estamos viendo en la próxima y gracias por las suscripciones gracias por los likes porque primero se difunde mucho más hay mucha más gente que puede ver estos videos que si a ustedes les sirven les puede ser más gente y a mí también porque me gratifica hacerlo muchas gracias y nos estamos viendo y nos vemos y nos vemos en el próximo video Gracias.